Nada, creo que el partido de ayer fue un tanto complicado para nosotros. Se nos complicó más en el segundo tiempo, en el primer tiempo lo supimos aguantar. Ahora esperemos que acá sea el partido distinto, ¿no? ¿Se había platicado que jueguen por Joao? No, no, no me lo esperé tampoco. El profe me dijo si podía jugar en la posición y yo le dije que estaba abierto a posibilidades, ¿no? ¿Y cuánto te sirve haber jugado este primer partido de Copa Libertadores? Nada, me sirve mucho porque el año pasado también jugué Libertadores, pero este partido me sirvió de mucho y aprendí muchísimo también. ¿Qué tiene que cambiar el universitario para poder pasar la llave? Nada, creo que esa decisión la tiene que tomar el profesor, él es el que toma las decisiones y nosotros estamos para acatarla. ¿Qué fue lo más duro de la llave? La dificultad que tiene Barcelona. Creo que sus jugadores, ¿no? También tiene muy buenos jugadores, tiene jugadores rápidos y potentes. Creo que tenemos que mejorar un poquito y nada, a pelearlo con lo que se viene, ¿no? Pero más allá de la diferencia hoy por la localidad también complicada del Barcelona, ¿sienten que la llave está abierta a pesar de lo que pasa? Sí, sí, claro, acá lo tenemos que matar, tenemos que jugar de igual a igual si es que queremos darle vuelta a esto, ¿no? ¿No hay una situación ya que está definida de alguna manera? No, no, todavía tenemos un partido y nada está definido hasta que se juegue, ¿no? ¿Y por qué considera que no se pudo mantener el cero ya que al final tiempo fue defensivamente correcto? Eh, no sé, por el tema capaz de cansancio o del juego que están acostumbrados ellos, pero todavía se puede dar vuelta a esto, ¿no? Y tenemos que pensar así. Gracias, chicos. Gracias. Gracias.